Sí, le he escuchado y... Germán Cáceres, el principal sospechoso del femicidio de María Belén Bernal, aún no ha sido dado de baja como teniente de la policía. Ante la comisión legislativa que investiga este caso, el comandante de la policía, Fausto Salinas, explicó que se debe cumplir un largo proceso. Usted me dice que hay un femicidio, evidentemente es un femicidio, un caínto dentro de la institución y ustedes no hacen nada para darle de báfraga, señor. Ese precisamente es uno de los más críticos que tenemos, que hay un proceso disciplinario que es un sumario administrativo que nos cambió la realidad de la disciplina. Usted dice que hay falta de política pública para actuar aquí. Claro, y eso es uno de los principios. Además de Cáceres, hay 12 uniformados que tienen un proceso administrativo que estarían involucrados en este caso, pero conocer su grado de responsabilidad tardará hasta 63 días. Salinas explicó que el presidente Guillermo Lazo lo ratificó en el cargo porque, dijo, pudo demostrar que sí hubo acciones para localizar a Cáceres, quien al momento sigue prófugo de la justicia. Por este caso, el presidente Lazo pidió la desvinculación de dos generales, Freddy Goyes y Giovanni Ponce. Los dos fueron convocados, pero Ponce no se presentó. Quien sí lo hizo fue Goyes, quien expresó que fue sorpresivo el anuncio presidencial. En las actividades, el lunes 12, yo estaba de vacaciones. Me encontraba 15 días de vacaciones, sin cargo ni función. Debo también aclarar que en esa época, hasta desde el primero, yo no soy el director de educación. No es mi responsabilidad lo que haya sucedido a partir del primero. Aquí hay un director de educación que fue designado a partir del primero y obviamente las responsabilidades tiene el director que asumió las funciones en aquel momento. Además, dijo que hasta ahora no ha sido llamado a declarar en Fiscalía ni por asuntos internos de la Policía Nacional. Goyes aclaró que en los apenas dos meses como director de educación identificó falencias en la designación de los instructores. Esto debido a que Cáceres era uno de ellos en la Escuela de Policía. El exministro del Interior, Patricio Carrillo, y el general Giovanni Ponce no enviaron ninguna excusa ni se presentaron a comparecer. La fiscal, Diana Salazar, envió delegados, pero la mesa había acordado que solo se recibirán a los titulares. Este miércoles espera la presencia de más autoridades. Reportado para Punto Noticias, Patricio Peralta.